¡Suscríbete! Para hacerle el programa más entretenido Porque hoy Nos visita la nueva La nueva La nueva Torba La nueva Torba Mendozina No La nueva Troba ¿Qué es la nueva Troba? Es un conjunto Un conjunto La nueva Troba Mendozina Vamos a recibir Todavía no aplaudan Pero vamos a recibir Con un fuerte aplauso tenemos A los hermanos Salazar Viene la negra Lucía Vega ¿Se acuerda? De la época de la radio De la mexicanita Y sus chinacos Todo aquello Bueno Todavía vive la negra Lucía Vega Y viene el chango Rabinovich Hoy tenemos un programa de lujo Fuerte el aplauso Entre uvas y toneles Entre uvas y toneles La fama del viñate Paran un minutito Paran un minutito Porque si empezamos cantando Se pierde todo El encanto del programa Ah perdón Primero hablamos Después cantan ¿Está bien? Ah sí ¿Quieren tomar asiento? Bueno No, los hice parar Para crear más expectativas Creemos más expectativas Y mandamos la canción al final ¿No? Está bien ¿Qué es la trova mendocina? Esto es una cosa que Ustedes inventaron O es la compañía Dispocográfica Que ya no sabe más Qué hacer para revivir El folclore Y todo lo demás ¿Me entendieron? ¿Le repito otra vez? No, creo que ¿Me entendieron? Sí, creo que ¿Es para reflotar el folclore? Lo que pasa, Barbara Es que yo estaba pensando Como mis compañeros Que el folclore Necesita una inyección De vitalidad ¿Sos mexicana? No Soy de Santiago del Estero Ah, de Santiago del Estero Que se parecen Las dos tonadas se parejan ¿Saben que yo también Necesito una inyección De vitalidad? Esto te lo digo A vos que sos mujer Me vas a entender No, estoy pensando En empezar a salir Con el cadete Del supermercado Donde yo voy ¿Sabes el pendejo? ¿Cómo me dice? ¿Quiere que le lleve la canasta? ¿Quiere que le...? Me habla mucho de la canasta Me empezó a dar Qué pensar Bueno, decime Chango, tu apellido Rabinovich No es muy mendocino Que digamos ¿No es cierto? Mi abuelo fue El fundador No llores, pobre No llores, Chango ¿Querés que le haga preguntas a otro? Mi abuelo fue fundador De la botella Rabinovich Que produce los vinos Viejos Rabinovich Rabinovich Pobre Y yo Tito ¿Cómo te emocionaste? ¿Cómo te emociona? Se emociona Siempre que habla de la canasta Me abuelo bien Me hace llorar Me vuelo Que río Cantaba también Bueno, pero del vino No hablemos Porque nosotros Yo no puedo hacer más propaganda De la que ya tiene el programa ¿Entendés? Bueno ¿Ustedes son hermanos de verdad? Rabinovich Mirá, ella como llora también Hacenle un planito A la... A ella llora Se emocionó también Se emocionó Y está por largar los chanchos Pensé Porque tiene Una cosa acá en la garganta Bueno ¿Ustedes son hermanos de verdad? O uno de los dos Es adaptado ¿Ustedes se pelean Se pelean como los hermanos Pimpinela? No, Bárbara Nosotros somos como el canto popular De los viñateros Trabajando bajo el sol Mendozino Haciendo horas extra Bueno Pero ustedes ahora Le cantan a Albino Y Mendoza Y todo lo demás Pero también Interpretaron los jingles Para la campaña política De Manzano ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? No, Bárbara Arreglamos con la producción A tocar ese asunto ¿Cómo arreglamos con la producción? La misma producción No me dijo nada Y igual De todos modos No me va a indicar Qué tengo que decir Y qué no tengo que decir Porque no hay censura ¿Eh? Por favor Vos negra Vamos a hablar claro ¿Te teñís o no te teñís? Porque ese es el clamor popular Vos no podés tener el pelo de ese color No, Bárbara Yo no me teño ¿No te teñís? No ¿Por qué te tapás con eso? No sé ¿No te teñís el pelo? No Qué incisiva estoy con las preguntas ¿Eh? Eh, decime una cosa Vos no eras rubia antes Vos eras rubia No Vos antes cantabas medio desnuda Con un grupo de bailantes ¿De acuerdo? Ya me acuerdo No, Bárbara Te debés confundir con otro Lo mío es el Erke ¿Te puedo hacer una pregunta? En este momento ¿Estás tocando algún tema O estás tratando de soplarle Para sacarle la tierra Al aparato ese? No A mí me dijeron que vos la soplabas mejor La verdad ¿Eh? Bueno Eh ¿Pueden cantar algo? Ahora sí podemos cantar algo Ahora podríamos cantar las patas del viñatero Pónganse de pie Una pieza que yo me cocina Patas del viñatero Una, dos, tres A ver Entre uvas sin toneles Entre uvas sin toneles Las patas del viñatero De Santiago del Estero Que ahora consuman más folclores Nos vamos con esta musiquita de fondo Esto es un compas disc Que ya está en la venta Todas las viñatero Se viene la nueva torba mendocina Avísenle a sus amigos Nosotros nos vamos Don Warren Hasta la semana que viene La pata del viñatero Bajor ¿Sabes? ¡Gracias!